La buena tarde, la buena tarde ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Saluditos, saluditos de aquí de Fresno, California Saludos Saludos Como les contaba, estamos aquí en Fresno, California Acabamos de cargar mantequilla para Ya para la casa, ¿no? Como quien dice Para Phoenix, Arizona Bueno, agarra camino Estamos aquí por el Freeway 99 Ábrete, ábrete Ahí se abre En cuanto toca La plancha se abre sola Fuimos Ya es hora, ya es hora Ir a descansar a la casa Lo bueno que Para la casa no es burro, huevón Se me hicieron eternos los días Que anduve corriendo de noche Tuvo muy bonito el viaje La neta que sí De noche toda madre Las descargas sí estuvieron un poco feas Porque Era de durar horas En el programa duré Seis horas Seis horas Anoche duré Casi siete Eso es lo malo De De las bodegas O sea, no hay apuro Porque tomo mi cita aquí Era las cuatro de la tarde Aquí en Fresno Yo estaba en Stacto A dos horas Ciento treinta millas El problema es que Estás toda la noche despierto Porque como te dan puertas A las dos Se me dieron puertas Casi a las cuatro de la mañana Me entraban los papeles Como a las nueve de la mañana Por ahí Ya estás todo desvelado No dormiste No dormiste No dormiste No es bien Pasó donde el tren es enfrente Ahí pasó ya Y pues bueno Ya para cuando le mandan la carga A uno pues ya viene todo Todo idiota Hasta eso Aquí hay mucha tolerancia Con el látigo Machín Aquí nada que No me importa No he dormido Sigue Es una de las cosas De De ser jefe A ser líder Hay mucha diferencia Entonces él sabe que Él comprende muy bien eso Pues cuando hay desvelo No No está Echando las latigazos Nos venimos como a la una de la tarde De ahí de Stockton Llegamos aquí a las tres pasaditas Son ahorita las 6.24 Está haciendo demasiado calor La verdad Haciendo mucho calor Para acá No pensé que hiciera tanta calor La verdad Aquí en California Pero sí Pero es un carro chilo O sea Agradable Puedes estar en la sombra No pensé que era No pensé Gracias por ver el video 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 Nos falta Gracias por ver el video 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 Yo les comento Nosotros ya probamos Nosotros ya probamos ese fruto y no no Pues no más no verdad No la hicimos Así de fácil Y admiro a mi jefe porque todo esto eran Sus localidades Sus localidades Beckerfield Churon Fresno Porterville Bueno Todos los Los pueblos que están aquí Alrededor Están llenos de agricultura Por así Por así De ambos lados De ambos lados También de Leno De Leno, California Bueno, todo el valle Todo el valle Hasta los valles de Orenos Estuvo mi jefe Trabajando toda la Casi toda la vida ¿No? Gracias a eso Gracias a Dios Nosotros Pues estamos por aquí Corrimos con esa virtud Con esa suerte Gracias a él Es algo de lo que Siempre me he sentido orgulloso Todo el tiempo Lo he hecho Gracias a eso Al duro trabajo De Que él le hizo Uno anda aquí Y Pues un poco mejorado ¿No? No un poco Para mí es demasiado mejorado Demasiado Y en este bello trabajo La verdad Que tiene lo suyo Si hacemos corajes Con el tráfico Con los caracoles Los Los cuatritos Todo eso Con los Otros conductores Estos choferes Pero Vale la pena Vale la pena Es muy bonito El trabajo La verdad Y eso Se lo agradezco A mi jefe Le mandamos un saludo Hasta Hasta el pueblo De La Palma Villángel Flores Nabolato Sinaloa Ando echando talacha A los A los camioncitos De allá Y descansando Es un Pasatiempo Es un hobby Eso Batallar los muebles Que para los que no saben Ahí tengo videos De los camioncitos De De mi jefe En los que Yo inicié En los que Me enseñé Todo eso ¿No? La vieja escuela Que aire acondicionado Que asientos Neumáticos Que suspensión De aire Todo rígido Volante mecánico Nada de hidráulico Pero Anyway Aquí venimos Aquí venimos todavía Bien jalados Bien jalados Voy a aprovechar Que no viene Ni una manchita Para rebasar Para irnos Al carril del medio Porque llega Si se dan cuenta Pasan por manchas Los carros O el tráfico Vamos a ir Para irme O el tráfico Inno Solo analyse No 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 Palabra de hecho, libre, la rampa, libre, libre, libre. Que para eso son los cóncavos, para percantarse no traer un carrito por el lado derecho, un cuadrito. Para eso son ambos. Porque hay partes que no te lo agarran los espejos. Entonces para eso es. Ahora donde estamos, a ver como se llama aquí. Se llama Goshen, Goshen, California. Goshen, si es Goshen. Ahí está. Estamos en el área de Viselia. La otra vez era Goshen, entonces. Estamos en la línea del condado de Viselia, California. Y el parque nacional de Viselia también. Como pueden ver. Viselia. Fíjense que yo venía demasiado con mi novatez, que anduve aquí en Estados Unidos, por 2016. Yo con este mismo camión jalaba a caja seca. Una cajita seca. Ahí tengo fotos todavía de él. Y venía mucho para estos valles. Un chingo. Las cargas eran de Laredo, Laredo, Texas. Frontera con Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. De Laredo hacia acá hasta estos valles. Todo el tiempo, la mayoría hasta... Llegué a llegar hasta San Francisco. Todo el año, la verdad. Hasta 2018, puro California, Texas y Texas, California. En el aeropuerto de Viselia. El aeropuerto municipal. Ya nada más. La composta. En mi empleo anterior en México. Fabricar la composta. Para la agricultura. Por encima es. Otro aeropuerto de Chiquito. Como que este es más privado, ¿no? En esta punta de la parte de acá. Como pueden ver, miren. Puros... Puros huertos a ambos lados. A los dos lados. Tractorista y regador fue mi jefe. Toda la vida. De vez en cuando manejaba camiones locales de carga. Muy a lo largo. Vamos a ver. Pero anyway. A darle. Vámonos. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.